Hoy día todos los medios de comunicación nos van a, qué sé yo, nos van a jabonar con Cabildo, 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 Cabildo. Pero yo he querido venir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en Tarija. Está obviamente vacío. Buenos días, hermana, la compañera chateando. Buenos días, hermana, la compañera chateando. ¡Chateándome! Aquí, sala de reuniones, escritorio vacío. Estoy queriendo hablar con el delegado o como representante, ¿cómo se llama? A ver, Sergio me lo ha puesto bien. Responsable departamental. No es responsable departamental, es jefe departamental. ¿De dónde puede atender el doctor Espinosa? ¿No está el jefe departamental? No, mamita. Bueno, el jefe departamental ya sabemos que no está. Grada de caracol, esto está más desierto. Hay un ánimo de vacío. Escritorio vacío. Muchísimos expedientes. Y es una cosa que pasa. El Estado Boliviano, entre otras cosas, es un Estado Tili, diríamos. Es un Estado no solo centralista, sino es un Estado departamental. Porque funciona en La Paz y en el resto, a ver si funciona. Escritorio vacío, ¿de quién será? Hermana, buenos días. Hermano, buenos días. Estamos primero recorriendo, mostrándoles. Prohibido dejar pañales, seguro que las mujeres traen sus pañales, porque cuando traes tu guagua, traes tu guagua. A ver, vamos a ver. Ahora empezaremos. Hermano, estamos buscando a Richard Pilko, responsable departamental de Tarija. El jefe departamental está con permiso de cuenta de vacación. ¿En el cabildo? No le sabe decir. Están con permiso de cuenta de vacación. Solamente dos funcionarios. Los demás estamos con menos funciones de cabildo. ¿Cuántos días está con permiso de cuenta de vacación? Solo hoy día. ¿Él y otro más? Sí, dos personas. ¿Y no se puede hablar con él? No, porque no está acá. No, porque no está acá. Pena, ¿no? Es decir, con permiso de cuenta de vacación. Y luego lo borramos de cuenta de vacación. Luego lo borramos lo de cuenta de vacación. No han declarado feriado por no ser ya del todo descarados. Es un, podríamos decir, feriado no declarado. Hermano, entonces, ¿podemos hablar con usted? ¿Quién es usted? Soy el abogado Gonzalo Espinosa, inspector de trabajo. Ya. Hermano, después de Richard Pilko, que está en La Paz, seguramente se ha ido en avión. Ojalá que no sea comisión pagada. ¿Quién es la inmediata persona? ¿Usted o quién? No hay inmediato inferior directamente. Somos todos operativos. La asesora legal, los inspectores y los técnicos de abajo. ¿Con quién puedo hablar? Ahorita solamente yo, para atención a todos. Bueno, entonces vamos a hablar con usted. ¿Se puede? Sí. Ya. Vamos a hacer así para que usted, con todo respeto, tranquilo. Así usted siempre puede hablar. No necesito estar poniéndole y sacando. ¿Está bien así? Sí. Y yo ya he aprendido a poner el micrófono. El Sergio nomás ponía el micrófono. Me voy a venir aquí. El Sergio también se va a sentar. Vamos a hacer una radio documental, digamos, tranquila. Nos está mirando la compañera ahí atrás. Después vamos a ir donde ella. Bueno, vamos a imaginarnos cortina de barricada. Porque vamos a hacerle una pequeña barricada al señor. Hermano, ¿usted qué edad tiene? Cuarenta y seis años. ¿Qué profesión tiene? Abogado. Licenciado en abogado. Abogado. Me encanta. Ya no dicen doctor. Licenciado en derecho, se dice, ¿no? Licenciado en derecho o en izquierdo. Derecho. En derecho. Dígame, hermano, ¿en qué universidad estudia usted? Acá en la Juan Misa del Saracho. En la Juan Misa del Saracho. ¿Qué tal es la carrera de derecho en la Saracho? ¿Cuál es su nombre, me dijo? José Gonzalo Espino Zapati. ¿José? José Gonzalo Espino Zapati. Gonzalo Espino. Dígame, ¿José Gonzalo quiere que le diga o Gonzalo o José? Es distinto, no se da problema. Ya. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Inspector de Trabajo Operativo. Inspector Operativo, o sea, usted se mueve. Sí. ¿Cuánto gana como salario? Como salario básico, ingresé con un sueldo de 2.500 bolivianos. Y producto de los incrementos que fueron dándose todos los años, yo trabajo desde el 2011, siendo operativo, ha subido al sueldo básico de 8.000 bolivianos. O sea, ahora gana 8.000 bolivianos. Sí. ¿Y por qué me habla de 2.000? Usted gana 8.000 bolivianos. No, le estoy... Es un buen salario para Tarija. Le estoy explicando... Antes de entrar el 2011 aquí, ¿dónde trabajaba? Yo era abogado libre. Y como abogado libre, ¿le caía 100 pesos o no? Sí, me caía, no me puedo caer. ¿100 pesos? Sí. ¿Cuánto le caía? Es que el abogado libre es como el comer, depende de la cantidad de clientes que entran a tu oficina. Por eso, pero además hay abogados por demás. Es decir, es más rentable para usted trabajar para el Estado que tiene que pagar luz, agua, tiene que pagar oficina, tiene que pagar muchas cosas. Sí. Es más rentable trabajar para el Estado. Bien. Ahora dígame, ya su cara lo dice todo. Una pregunta, hermano. Ya su cara lo dice todo en relación a que es más rentable trabajar para el Estado. Y es más cómodo, ¿no? Porque trabaje usted o no trabaje, gana igual. No. La jefe de trabajo, su trabajo es operativo. O sea, aquí hasta tenemos consultas, denuncias. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Pero si me dejes explicar un poquito. Sí, yo ya sé, hermano. Y el pueblo también ya sabe. El problema es si atienden o no atienden al pueblo. Dígame, hermano, ¿cómo ingresó usted aquí a trabajar? ¿De cómo le tocó la lotería? Voy a poner mi escoba. Porque es un símbolo de lucha. Ya. Ahora, ¿qué es? Yo vine a trabajar por designación. Soy un funcionario provisorio. No gozo de esta vida laboral. Porque no somos funcionarios de cadena. ¿Usted es amigo de alguno para que le hayan dado trabajo? Porque muchos deben querer este trabajo. No, la verdad no. No quieren mucho este trabajo. Bueno, no le creo. Yo lo veo muy tranquilo. Ahora, vayamos a su trabajo. Ya. Vayamos a su trabajo. ¿Qué atiende exactamente usted? Nosotros atendemos inspecciones de... Usted, usted, usted. No, yo ya sé lo que deberían hacer. Pero no lo que hacen. Pero lo que yo, pues lo que yo atiendo son consultas, denuncias, visado de finiquitos, visado de contratos, de inspecciones laborales, técnicas. Yo quiero que el país sepa que la ley general del trabajo no está vigente, aunque está vigente. Porque los empresarios, los explotadores, las explotadoras, están tranquilos. Porque en el Ministerio de Trabajo no hacen su trabajo. Por eso están tranquilos. Denunciamos. Ya ven cómo está esto. ¿Cuántas inspecciones ha hecho usted este mes? Y muéstrame, o esta semana, y muéstrame algún documento que acredite esas inspecciones. Las inspecciones laborales se hacen por designación del jefe departamental y hay un cronograma. Hasta la fecha... ¿Cuánto es tu jefe? ¿Dónde está ahorita? Mira, ahorita es un chac sistema. Las inspecciones laborales se frenan por llamadita, se frenan con platita, se frenan con comisioncita. Y los trabajadores y las trabajadoras se salen con las manos vacías. Y la Ministra del Trabajo es una buena para nada. Y el responsable de esta delegación, Richard Pilko, está ahorita paseando en la ciudad del Alto. En las asociaciones han hecho más de 100 inspecciones. Ya. En global, entre todos. Todas las inspecciones son presentadas al jefe departamental. Un ratito. 100 inspecciones estamos hablando. Porque hay que hacer los cálculos. Hay que hacer los cálculos. ¿No? Creerán ellos que es mucho. Pero escuchen. 100 inspecciones. Estamos en el décimo mes del año. Entre 10, son 10 pinches inspecciones al mes. Entre 4, son 2 y media a la semana. ¿Le puedo explicarlo? 2 inspecciones y media a la semana. Puede justificar lo que quiera. No, no, no. Pero este es un rendimiento ridículo. ¿Le puedo explicarlo? Un ratito. Ahorita me va a explicar lo que quiera. Ya. Este es un rendimiento ridículo para la cantidad de explotación laboral que hay en el departamento de Tarija. Estoy aquí sin el trabajador que ha hecho esta denuncia. Porque si él viene conmigo, pierde su trabajo. Si él viene conmigo, pierde su trabajo. Y te lo dedico, hermano, porque tú sabes que ayer tú me has dicho, María, anda ahí, para que muestres cómo no trabaja. Ahora cuénteme cómo es que llegan a la estratosférica cifra de dos inspecciones y media. Les daremos la ventaja. Ya. Entre todos, no solito él, tres inspecciones semanales. Tres inspecciones semanales. Lo que yo noto aquí es que no me deja... Ahora explique usted. Un poquito explicar que no solo se hacen inspecciones laborales. También se hacen inspecciones técnicas, también se hacen inspecciones técnicas, inspecciones de accidentes de trabajo. Ay, por favor, mire, no me hagas rir. Vamos a ir a las inspecciones laborales. Cuando hacen una inspección laboral, pues usted me quiere decir que trabajan. Aquí no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque como no hacen nada, ya la gente ni viene. Por eso no hay nadie. Hay un señor que dice, a ver si me ayudan. Este señor agarra su sellito, te sella tu finiquito, y si lo cobras bien, y si no lo cobras también. El Ministerio de Trabajo no hace nada. Ahora dígame, cuando hacen una inspección, ¿en qué consiste la inspección? Primeramente se nos emite el memorándum, nos presentamos a la empresa con el memorándum... Eso es un burócrata. La persona más aburrida y menos concreta. ¿Qué hacen en una inspección laboral? ¿Qué es lo que inspeccionan ustedes? Por eso, cuando vamos a la inspección laboral, primeramente vamos a revisar si la empresa tiene los sueldos al día, si ha pagado los aguinaldos, si ha pagado los... ¿Y a cuál es el resultado de las 100 inspecciones? Cuando se termina la inspección, se deja un requerimiento de documentación para corroborar lo que he dicho en la... ¿Cuál es el resultado de las 100 inspecciones en términos generales? Procesos por infracción de leyes sociales. ¿Cuántos procesos? No tengo el dato. Pero fíjese en su computadora. Así como saben, son 100 inspecciones, de 100 inspecciones habrán 80 procesos, dos procesos, un proceso. ¿Cuántos procesos? Miren en su computadora, por favor. Es que yo no hago los procesos. ¿Quién hace? El jefe departamental. El jefe que está allá no lo puede llamar porque en el cabildo seguro que le puede responder. Porque en el cabildo solo grita, urro, urro, urro. Orce, orce, orce. Orce lo tiene más grande. Orce lo tiene más grande. Evo lo tiene más chico. Evo lo tiene más chico. Eso están gritando. ¿Le puedes responder cuántos procesos están llevando adelante? Por favor que les responda. Llámelo. Queremos saber desde la ciudad de Tarija, maravillosa, cuántos procesos laborales, 100 inspecciones laborales, en 10 meses, dos y media semanales. Les vamos a dar el beneficio de decir tres inspecciones semanales. De todo el equipo, no de este señor. No de este señor. ¿Usted hace cuántos años trabaja acá? 11 años. 11 años. En este año, son 10 meses, ¿de qué se siente más orgulloso? ¿Qué es lo que ha hecho que diga que usted está ganando sus 8 mil bolivianos bien merecidos? La atención que se brinda al público. Mira, la atención que se brinda al público. La atención que se brinda al público. Solo me he acomodado, no. No, la atención que se brinda al público. O sea, un pobre infeliz, una pobre infeliz, una persona explotada que viene. ¿Qué puedo hacer? Ah, no, mira, tu salario debe ser ese. Ahí está la liquidación. Escuchen. Lo que tienen que decir los trabajadores y las trabajadoras. Se respeta, ¿de qué se siente más orgulloso este año? La atención que se brinda al público es, váyase a la mierda sonriendo. La siguiente cosa de la que se siente orgulloso. De las inspecciones que se han hecho. Se han logrado. ¿Qué inspección ha hecho usted que sea interesante y a dónde así? La inspección a las empresas de bodegas pequeñas, medianas, que en tema de seguridad ocupacional se ha logrado que se doten los ojos de trabajo, que se mejoren sus condiciones. Como son inspecciones distintas, en las que los trabajadores ven más la mejora de su ambiente laboral, es la inspección técnica. Porque en esa se revisa a los aspectos. Ahora dígame una cosa. ¿Cuál es la empresa a la cual el Ministerio de Trabajo, Delegación Tarija, que está ahorita en el Cabildo, haya luchado y haya conseguido algo importante? Una que sea un caso emblemático para Tarija. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué eso es importante. Si usted viene y me dice, María, un caso emblemático de Mujeres Creando. Nosotras tenemos casos emblemáticos por mes, por mes, que los informamos a la gente. Yo tengo casos emblemáticos por mes de las radios documentales y la gente ve mi trabajo. O sea que no estoy pidiendo lo que no hago. Y eso que nosotras no somos funcionarias públicas. Por favor, de este año, ¿qué es algo emblemático? ¿Por qué le hablo de emblemático? Porque cuando pones el ojo aquí, el resto sirve de ejemplo. Por eso es emblemático, porque sirve de ejemplo. Aquí es obvio que no hay trabajo. No hay trabajo que se vea. No hay dinamicidad. Están descansando, le están jugando con su sellito. Por favor, dígame. ¿Qué es algo emblemático? Ha dejado de jugar con su sellito. ¿Qué es lo emblemático que hayan logrado este mes? Este mes, la restitución de derechos laborales de COSET, el pago de sueldos de vengados, les debían por más de 7, 8 meses. Y se ha hecho la restitución de derechos de varios trabajadores que han colocado denuncias conforme a la ley 1468. En COSET, ¿a cuántos trabajadores? ¿Qué es COSET? La cooperativa de teléfonos. La cooperativa de teléfonos. ¿A cuántos trabajadores y trabajadoras? Este año ha llevado como 4 audiencias. Todas han salido positivas. Y en el curso del año se han llevado como más de 20 audiencias. ¿4 audiencias a 4 trabajadores? Claro, de este mes, porque de ellos son recurrentes. Han logrado... Han despedido... Si ustedes trabajarían más... Han despedido a 4 trabajadores en agosto, se ha logrado su incorporación de ellos mismos. Ya, le voy a preguntar otra cosa. Ya. ¿Usted cree que la ley general del trabajo en Bolivia se cumple? Es obviamente que no en su totalidad. Dicho desde el Ministerio de Trabajo. Obviamente que no. ¿Cómo va a ser obvio eso? ¿Cómo va a ser obvio eso? ¿Cómo va a ser obvio que no se cumpla la ley general del trabajo? ¿Cómo va a ser obvio eso? Dicho desde el Ministerio de Trabajo. Así, con tranquilidad. Otra pregunta. ¿Usted cree que se cumple el salario mínimo vital? En la mayoría de las empresas formales, sí. Formales, informales cumplen. Solo las medianas. Este señor vive en Marte. Este señor vive en Marte. Otra pregunta. ¿Usted cree que un boliviano o una boliviana trabaja por el precio que sea por la falta de trabajo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es el propio trabajador que aguanta, acepta su explotación. No hay trabajo, Luis Arce, de mierda. Ahora, si la tienes más grande o más pequeña, o si te la cortan hoy día en el Cabildo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. En Bolivia, un trabajador o una trabajadora, trabaja por el precio que sea, porque no hay trabajo. Mientras estos se rascan. ¿Por qué eso es lo que hacen? Se rascan. Tan mala tienen. ¿Por qué no hay gente aquí? Hoy día es Tarija, hoy día es Martes. ¿Por qué aquí no hay nadie? Ven, Sergio, vamos a mostrar y luego que el señor me diga. Vamos a ver. Miren cómo está el Ministerio de Trabajo. Ven, mostrá. Vacío. Aquí, vacío. Mirad las banquetas de iglesia que le ponen a la gente. Vacío. ¿Por qué no hay gente en el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué si hay explotación laboral? ¿Por qué si obvio que la Ley General del Trabajo no se cumple? ¿Por qué tenemos vocación de esclavos? ¿Por qué no hay nadie? No le podría explicar, la gente no ha venido. Después lo paraleñé todos los días. Por día entran trámites de... Entonces, yo soy la mala que he escogido justo el día que... Miren, ya he roto mi... Este, porque la bronca... La bronca da bronca. Da bronca la tranquilidad de este hombre. Usted no es el explotado. Bueno, ¿cuáles son las empresas que ha identificado el Ministerio de Trabajo más explotadoras en Tarija? En el sector de la construcción. Todos son unos explotadores. Todos. La hostelería, los viñedos, el servicio doméstico, la construcción. ¿Saben por qué en Bolivia se explota tan fácilmente? Uno, porque no hay trabajo. Y dos, porque estos tampoco hacen su trabajo. Muchísimas gracias. Siga descansando. No quiero estresarlo más. Siga descansando. Hermana querida, ¿primera vez que viene usted acá? Perdón. ¿Le da miedo? Sí, un poco. No, no le enfoques, no le enfoques. No, me enfoqué. ¿Puede ser de espalda? Sí, puede ser de espalda. Hermana, ¿primera vez que viene usted acá? Sí, el otro día vine por una mala persona, pero la señora aquí, les agradeciéndome, fue muy bien. Me atendió muy bien y por eso estaba consultándole, porque hoy en el día... ¿Le atendió muy bien y le habló? Sí. ¿Pero has resuelto su problema? Sí, muy bien. ¿Cómo has resuelto? Todo bien, verbal hablamos y la señora le habló y se depositó todo bien aquí. Por eso he vuelto a consultar de otra parte y como le digo, en el día las personas tratan mal y explotan y uno trabaja por necesidad. ¿Por cuánto trabaja, hermano, usted? Cuatro horas, quinientos bolivianos. Cuatro horas, quinientos bolivianos. Sí. Vamos a pedirle al abogado que nos diga si cuatro horas, quinientos bolivianos, pues oferta y demanda. ¿Es legal o es ilegal? Es ilegal. ¿Y por qué trabaja esa mujer por quinientos bolivianos? Es porque necesita, seguramente. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Una pregunta. Usted dice que esto se llena, ¿no? ¿Cuál es el baño que usan las personas que les esperan? El que está abajo. A ver, muéstrame. Vamos a ir. Hermana, ¿le podemos consultar? No, la dejamos tranquilita. La gente viene con mucho miedo y además porque miedo de que sus empleadores vean. Yo les digo porque lo sé de Boca de Dominga, mamá, que es nuestra abogada laboralista. Si ella no les acompaña al Ministerio de Trabajo, no hacen nada. Bueno, vamos a bajar estas gradas que son peligrosísimas. ¿Usted, hermana, ha venido a consultar? No. ¿Ha venido a visitar? Sí. La amiga del amigo. ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Recoge su finiquito visado. Bueno, este es el baño que usa la gente. Ya me parece un buen baño. Hay agua, hay jabón, papel se han olvidado, no está en su presupuesto, pero por lo menos hay una taza que se puede jalar y está de muy buen olor, digamos. No es que es un baño que no se limpia. ¿Ese es el baño que usan ustedes también? Sí, el mismo. El mismo. Primera oficina pública en la que veo que usen el baño. Aquí están muchos elementos de limpieza, no están peleados. Pero una pregunta, ¿por qué no dice baño? Ah, desconozco. ¿Saben por qué no dice baño? Porque no quieren que la gente sepa que hay baño. Bueno, entonces la gente se priva y no se da la libertad de tomar. Aquí estamos con televisión plana, prendida, BTV, qué lindo el cabildo. Pizarra informativa. En fin, vamos a venir ahora aquí. Su sala de reuniones, su fotocopiadora, que ya habíamos mostrado. Y vamos a hablar con las compañeras. Hermana, ¿podemos hablar con usted? Yo estoy un poco resfriada. ¿Se ha resfriado mientras se ha subido al segundo piso? No, no, estoy desde el día domingo. Desde el día domingo. Oiga, ¿y su jefe se había ido de paseo a La Paz? No sabría decir. Se había ido de paseo a La Paz. Hermana, ¿qué cargo tiene usted? Yo soy auxiliar de Ventanilla Única. Auxiliar de Ventanilla Única. ¿Cuánto es su salario, hermana? Es mi bolivio. ¿Es usted militante del movimiento socialismo? Yo pertenezco al IPSP, sí. ¿Y ahora, en qué lado se ha quedado o lo va a partir en dos sumos? ¿O se va a ir con el que gane? No. ¿Por qué se están haciendo? ¿De qué lado es usted, evista o arcista? Yo soy del IPSP. ¿De qué lado es usted, evista o arcista? Le puede costar la pega. Del IPSP. ¿Es usted anti-evista, entonces? Soy del IPSP. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya sabe usted? No, yo no sé qué quiere decir eso. IPSP puede decir instrucción para zánganos, por ejemplo. ¿Puede ser? No, instrucción para zánganos por la sanguinidad. Por sanguinidad. No, eso puede ser IPSP. Pero claro, se burlan en tu cara, les vale. ¿Por qué esto está tan vacío? La verdad, por la calor misma. Por la calor, por el medio ambiente, por lo que fuera. Pero vamos a ver la explotación laboral y no es así. Hermana, ¿podemos hablar con usted? Dígame, hola. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Orlinda Gerón. Ya. Orlinda, ¿qué cargo ocupa usted? Estoy como en clase administrativa. ¿Cuál es su trabajo? El archivo de documentación, notificaciones, ver el tema todo de servicios básicos, todo un tema administrativo dentro de la jefatura. ¿Y por qué está esto tan vacío? Seguramente no hay audiencias programadas porque se programa audiencias y bueno. Y hoy día, o sea, ¿saben qué? Yo tengo una respuesta buenísima. Esto está vacío porque cuando el gato está de vacaciones, los ratones hacen fiestas. Y Richard Tilco, que es el responsable departamental de Tarija, está haciendo, en honor al IPSP, de zángano, de zángano, el instrumento por los zánganos, eso es el IPSP. Este, está haciendo de zángano en el cabildo, o sea, el que come sin trabajar, ese es el zángano. El zángano, mientras las abejas trabajan, el zángano vive de las abejas sin trabajar. Entonces, el instrumento por los zánganos, que es el IPSP, se ha ido el zángano mayor y las otras se han acostumbrado a hacer de zánganos también. Y aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted se ha reído de mi cara? ¿Qué quiere que le diga? Se ha enojado. Ahora sí puede hablar. ¿Qué quiere que le diga? Enojado. Yo no me he enojado. Yo he dicho las otras. Decir las otras es una audensa. Usted como mujer, refiérase a todas como mujer, con respeto. No somos las otras. ¿O usted le gusta que le diga las otras? Pero hermana, las otras es un pronombre. Como cual, pero las pobres changas, estas pobres changas de ella, se ofende de que se le diga las otras. Las otras trabajadoras. Las otras, me da risa su escándalo por decirles las otras trabajadoras. Es que da completa risa. Bueno, este es en día de zánganos, en honor a ser zángano, la cara del Ministerio de Trabajo en Tarija. Ahora, hay explotación laboral, no hay pago del salario mínimo vital, no hay pago del fenijito, no hay respeto a la vacación, no hay respeto a las ocho horas de trabajo, no hay suficiente trabajo, no hay pago a la seguridad social. Pero esto está vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el zángano mayor del instrumento por los zánganos, el IPSP, Richard Pirco, está paseando en el Cabildo. Esta radio documental se la dedico al trabajador que me dijo, María, quiero que por favor vayas ahí, porque hemos ido varias veces y no dan solución. Porque les parece ya normal, porque en Tarija es normal que no trabajes ocho horas, sino doce. Que te contraten de forma temporal, para que nunca adquieras antigüedad, para que nunca te sientas seguro o segura. ¿Qué es lo que la gente está defendiendo en el Cabildo? ¿Qué es lo que están defendiendo? Están peleando por un fragmento para poder seguir siendo los zánganos del Estado. Y no lo digo a favor del Evo, que es otro zángano de la misma calaña. Esto ha sido Tarija, querida, mi radio documental de hoy. Mañana tenemos otra radio documental y les espero en la Casa de la Cultura, Casa Dorada, hermosa, de Tarija, miércoles a las 7 de la noche, Revolución Puta. Jueves a las 7 de la noche, Revolución Puta. La entrada cuesta 10 bolivianos y está haciendo, ahorita están vendiendo en la Plaza Principal.